Música Hola amigos, como están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que me estén viendo Si no vieron el video anterior, pásense por él, aquí les queda una tarjetita Porque nos venimos a Jalón hasta la Ceiba, aquí pasamos la noche Como ustedes pueden ver, atrás de mí se encuentra el hermoso mar Y la hermosa playa de la Ceiba, por allá está el muelle Vamos a pasar un rato por aquí nada más Vamos a irnos por aquí, por el malecón, a ir a buscar unas baleadas para desayunar Luego de eso vamos a ir a tomarnos una foto y vamos a tomar un Jalón rumbo a Tela Así que espero que salga un video entretenido, así que quédense en este video Bueno, esta es una forma muy interesante de tapar los huecos Música Chau ¿Valead? ¿Cómo estás? ¿Dónde podemos encontrar baleadas? Buenas, mar Eh, disculpe, viene baleadas, eh ¿Ah? Baleadas, vengo Ya, ven ¿Maja, estás pidiendo baleadas y estás viendo que las está haciendo? Detrás de tortillas, botón, tortillas, mirad De harina, mar Amigos ahorita nos encontramos caminando aquí por el mercado San Isidro Una de las cosas importantes cuando andamos a Jalón es que Venimos a comer a los mercados porque obviamente en los mercados de las ciudades O en algunos pueblos la comida es más barata Entonces vamos a ir a ver que encontramos Esta es la enfermera y el Doc Miren que bonitas chapas, estas las anda mi amigo Mijail que anda con su medio cosplay de De vegeta Maldito insecto Nuestro amigo anda sus chapas para venderlas aquí en la playa y hacer para el almuerzo verdad Miren que bonitas Miren el almuerzo para el almuerzo Para el almuerzo Hey ya la vas a armar no te caes Yo estoy esperando a que la mordas Póngame la carne y es este Que la quebró a mierda Como baleada y como yucarán Ay 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 Disculpado Maldito insecto Maldito insecto Maldito insecto Ya me hubiera tomado una foto por todos Vaya el sol Maldito insecto Maldito insecto Maldito insecto Maldito insecto Bueno ya comimos Nos echamos las respectivas baleadas Nosotros no queremos salir en tu video No salganme baleadas Vean A pesar de que ya estamos en semana santa Como ustedes pueden ver La playa ahorita se encuentra totalmente sola Limpia, pero Hoy es martes, probablemente De aquí al miércoles o jueves Aquí va a estar a reventar Porque todo el mundo se está preparando Para la llegada de los veraneantes Y de toda la gente Que va a venir aquí a visitar Su hermosa playa ¡Gracias! ¡Gracias! Amigos Ya hace un buen rato llegamos Me encuentro aquí caminando por Las calles de Tela Ya almorzamos Nos comimos un delicioso Pollo con tajadas o tajadas con pollo No sé, como quieran llamarle, estaba muy rico Vamos caminando aquí para la playa porque Voy a grabar un par de videos O voy a ver si puedo hacer algún video De preguntas, entonces Probablemente lo Lo vean antes o lo vean después No sé en qué momento lo voy a publicar Pero Lo importante es que lo van a ver Así que espero que Les haya gustado este video Les mando un gran abrazo Recuerden mis redes sociales Y toda mi información Se encuentra en la descripción de este video Denle manita arriba Compartan, suscríbanse Y hay novedores a la próxima I can't sing ye love and nobody but you For all my life ¡Gay! La cancioncita ¡Ey! ¡Fax! ¡Lo veo, brother! ¡Fax!